Seguimos conversando con Emiliano Maxwell sobre las actividades de hockey. El día miércoles 20 de agosto, las chicas cadetas disputarán la etapa regional por los Juegos BA 2014 en la ciudad de Dolores. En este informe, todos los detalles. Bueno, con respecto a los torneos bonaerenses, perdón, torneos Buenos Aires 2014 en la rama de hockey, es libre y nosotros vamos a competir este año con dos categorías. La categoría cadetes y categorías de menores. La modalidad es de 7, entonces se juega de 7 en vez de jugar de 11. Y bueno, tenemos que participar con las chicas cadetas, participamos el miércoles 20 en Dolores. Y el miércoles 27, o sea, una semana después, participamos con las chicas, con las menores, las más chiquititas, en Ayacucho. Como es bonaerense, bueno, es eliminación directa, o sea que si perdemos un partido, quedamos eliminados. Bien, esa es la etapa regional, porque como en hockey no hay otro equipo local, no se hace etapa local. Directamente pasamos a la etapa regional. En esta etapa regional vamos a competir para tratar de pasar a un interregional, donde jugaríamos con el ganador de otra región en la parte de hockey. Está muy bueno este año porque es de 7 y creo que, si no tengo mal entendido, las finales se van a jugar en el sintético del Mar del Plata. Así que, bueno, jugar en sintético siempre es una experiencia muy linda y motivadora para las chicas. Es diferente a jugar en pasto, es totalmente diferente. Así que, bueno, ya por ese lado las chicas tienen muchas ganas de participar, de jugar, más allá después del mismo hecho de jugar en sí. Y bueno, ahí habrá que ver qué pasa y cómo sigue. Si tenemos la suerte de ganar en cualquiera de las dos categorías, vamos a representar a Maipú, a la Escuela Municipal de Deportes, en el interregional.